Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a su canal Tecno Game Crash. Como ya vieron el título del video, en esta ocasión les traigo un video donde les hago un review y un análisis después de, pues, básicamente dos meses de uso del iPhone 14 Pro Max, este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar, bueno, vamos a hablar de sus principales características, pues, lo que es la dinámica, las cámaras, el rendimiento en videojuegos, entre otras cosas. ¿De acuerdo chicos? Bueno, sin más, vamos al video. Muy bien chicos, pues vamos a comenzar con el review. Aquí tenemos a la estrella de este video, que es el iPhone 14 Pro Max. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hablar de sus características generales o ficha técnica. Estamos hablando de que es un terminal de 160.7 por 77.6 por 7.85 milímetros, con solo 240 gramos. Contamos con una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas, True Tone, con tecnología HDR. Además, cuenta con lo que es la función Pro Motion, de que va, pues, básicamente desde 1 Hz hasta 120 Hz. La resolución que tenemos es de 2.778 por 1.284 píxeles. Y bueno, tenemos una densidad de píxeles por pulgada de 458. ¿De acuerdo? La pantalla es una pantalla muy brillante, ya que cuenta con 2.000 nits de contraste. ¿De acuerdo? Y además cuenta, como ustedes pueden ver con una, este, un Always on Display o una pantalla siempre activa. Y además de la nueva característica de la isla dinámica. Muy bien. Ahora, hablemos, bueno, del tema interno. Contamos con un chip Apple A16 Bionic. Es el último de su generación. Que obviamente, bueno, en cuanto a términos de rendimiento y potencia, pues, es de los mejores que hay en el mercado. Además, contamos, bueno, Apple no lo menciona, pero tiene lo que es 6 GB de memoria RAM. El terminal, pues, básicamente tienen diferentes capacidades, lo que son 128, 256, 512 y 1 TB de almacenamiento. Este que tenemos aquí, específicamente, es de un almacenamiento de 128 GB, como pueden ver. Déjenme ver la información. Perfecto. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. De 128 GB, ¿de acuerdo? Ahora bien, además de esto, contamos con, bueno, lo que son sus cámaras. Aquí las tenemos. En su módulo principal, contamos con tres cámaras. La primera cámara es una cámara de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8 de 24 milímetros y un sensor Swift de segunda generación. Además, contamos con una cámara gran angular de 12 megapíxeles con una apertura de 2.2 y 13 milímetros y un teleobjetivo de 2 megapíxeles con una apertura 2.8 de 77 milímetros OIS, ¿de acuerdo? Y tenemos una cámara frontal. Esta cámara frontal, bueno, es de 12 megapíxeles con una apertura 1.9 con enfoque automático. Bueno, en comparación con su modelo anterior, el 13 Pro Max, la verdad es que lo que son las cámaras y la calidad de las mismas, pues, sí, sí, tiene una mejora considerable. Y, bueno, obviamente yo les voy a estar mostrando, pues, unas pruebas que hice de grabación de video y toma de fotografía en diferentes condiciones para que ustedes las puedan visualizar, ¿de acuerdo? El dispositivo, bueno, una vez que salió venía con lo que es iOS 16. Actualmente se encuentra la versión 16.3.1. En cuanto a conectividad, contamos con lo que es 5G, con una subdivisión hasta 6 GHz, LTE, Gigabit con MIMO 4x4 y LAA. En Wi-Fi tenemos 8.... digo, 802.11 AX de sexta generación 5 MIMO 2x2, Bluetooth 5.3 y un chip de, bueno, de banda ultra ancha. Además de NFC, que, bueno, como ustedes lo saben, pues, básicamente es de uso interno de la marca, por lo cual ustedes van a poder estar realizando lo que son, pues, pagos a través de las funcionalidades de Apple Pay, ¿de acuerdo? En cuanto a la batería, bueno, tenemos una batería de 4.223 mAh, con una carga rápida de 20W y una carga inalámbrica de 15W. Como ustedes saben, bueno, aún cuenta con lo que es un puerto Lighting, aún no tenemos USB tipo C, pero bueno, en el estándar de carga, pues, básicamente estamos muy similares a su versión anterior. Entre otras características, contamos con una certificación IP68, por lo cual, bueno, va a tener resistencia al polvo y al agua. Además, contamos con altavoz estéreo, tenemos el de la parte inferior y en la parte superior frontal. Además que contamos con el tema de seguridad que ocupa el Face ID, ¿de acuerdo? Ahora, hablando de sus características, bueno, contamos con lo que es, obviamente, la pantalla. Es un cristal bastante resistente. En la parte trasera también tenemos cristal. El cristal, bueno, la parte trasera es un acabado, pues, mate, a excepción, bueno, aquí del logotipo de la manzana. Lo que son los módulos de cámara, bueno, ustedes ven ya aquí yo le puse un protector por cualquier tema. Pues, básicamente, su construcción es en aluminio. La verdad es que, bueno, en el cristal trasero no tienes el problema de que se marquen las huellas por el acabado que tiene, pero igual que sus modelos anteriores, pues, al ser aluminio, pues, básicamente con un acabado brillante, pues, sí tenemos, sí se marcan demasiado las huellas. Digo, la verdad no es algo que afecte, pero bueno, a nivel estético, si es que lo tienes o lo usas sin funda, bueno, sí tenemos ese tema de que, pues, sí es bastante, bastante sucio en ese aspecto. Además, bueno, comparado, digo, obviamente no ha habido ninguna diferencia. Lo que son sus botones de subir y bajar volumen, pues, de fácil acceso, tomándolo a una sola mano, además de su botón característico para silenciar o activar el sonido del teléfono y su botón de encendido y apagado, como lo podemos ver aquí. Bueno, de igual forma, básicamente la distribución es muy similar a los modelos anteriores y sin problema podemos acceder a él, ya que, al ser un terminal de gran tamaño. El hecho de la disposición de los botones, pues, es bastante cómoda y, pues, es un acierto que no haya recibido modificación en ese aspecto de diseño. Ahora, como lo comentábamos, bueno, la pantalla que cuenta el iPhone 14 Pro Max, la verdad es que tiene una calidad muy, muy buena. Vamos a ver, vamos a entrar aquí a pantalla y brillo. Bueno, de igual forma, a nivel de software, bueno, tenemos el tema del modo claro, modo oscuro. Como pueden ver, la calidad, pues, de los colores, como ven, sí es bastante, bastante brillante, muy nítida. Digo, el tema de que sea adaptativa para el tema de pasar, pues, de un hertz a 120 hertz. Pues, la navegación, digo, si bien es cierto, pues, si no eres muy detallista en ese aspecto, a lo mejor no notas el tema de la fluidez de tenerlo con esa tasa de refresco variable, la verdad es que se siente bastante, bastante bien. Y al estarlo usando en condiciones de mucha luz, pues, el hecho de que sea una pantalla con 2000 nits nos ayuda a que no tengamos ningún problema para nosotros, pues, leer o hacer uso del teléfono como tal en condiciones, pues, ambiente, ¿no? Al estar en pleno sol, pues, la verdad es que la pantalla nos responde bastante, bastante bien en dicho aspecto. Entre otras características que tienen que ver con la pantalla, bueno, como les comentaba, es una pantalla, este, pues, siempre activa. Nosotros tenemos la opción de poder activar o desactivar desde aquí. Y además, bueno, mostrar el fondo de pantalla o solo las notificaciones. Si nosotros, por ejemplo, lo activamos y bloqueamos el terminal, mover, podemos tener el acceso, bueno, visualizar también el fondo de pantalla. Obviamente, entre más elementos visuales tengamos, pues, un mayor, este, uso de batería vamos a tener. O si lo tenemos, pues, únicamente con las notificaciones, esta será la forma en la que se nos mostrará el Always On Display. La verdad es que la batería, a pesar de que es más pequeña que el modelo anterior, tiene, digo, en un principio cuando salió tenía un rendimiento que la verdad no era muy bueno, sobre todo con el Always On Display. Pero en el uso diario, pues, sin problema, nos puede estar durando toda una jornada, este, bueno, no sé, hablando, eh, 6, 7 de la mañana y, pues, llegando a lo mejor a las 10, 11 de la noche con un 30% de batería. Bueno, dependiendo, obviamente, el uso. Ya que, pues, estamos, este, reproduciendo contenido multimedia, grabando video, tomando fotografías. Este, pues, esto va, pues, afectar directamente en el, eh, la duración de la batería, ¿de acuerdo? Ahora hablemos de una de las características principales de los modelos Pro, que es el uso de la isla dinámica. ¿Qué es la isla dinámica? Pues, básicamente, es esta parte que se encuentra aquí, que es donde se encuentra la, la cámara frontal con los sensores de Face ID. Pues, básicamente, lo que hicieron fue desaparecer el notch que teníamos en los modelos anteriores y sustituirlo por esto, que viene siendo, pues, hasta cierto punto lo mismo. Simplemente que, al ser, eh, pues, un elemento, eh, que forma parte de la interfaz, esto nos permite que podamos tener un uso o darle ciertas características a nivel de software. Bueno, ahora les voy a mostrar cuáles son, básicamente, los usos de esta isla dinámica. Como les decía, bueno, el hecho de que, eh, esta parte se le dé un uso, eh, diferente al que tenía, que, pues, básicamente, era contener la cámara y los sensores. Y nos dejaba esa ceja o el notch que aquí teníamos. Ahora nos permite acceder a ciertas funciones o controles y nos permite ver información que, que se está presentando en segundo plano en, justamente, esta sección. Por ejemplo, si hacemos nosotros uso de la cámara o del micrófono, este pequeño, este, puntero que aparece aquí en color verde, cuando hacíamos uso de esas características, esto se mostraba en el modelo anterior, en la parte superior derecha. Ahora, pues, obviamente, ese elemento visual se encuentra en ese espacio entre los sensores y la cámara. Ahora bien, nosotros, si, eh, estamos reproduciendo música, por ejemplo, voy a entrar aquí, eh, vamos a poner, un momento. Vamos a reproducir música. Vamos a poner aquí. Al momento de que empezamos a reproducir música, si nosotros nos salimos de cualquier reproductor, en la parte superior, como ven, bueno, nos muestra aquí el, el gráfico, ¿no? De, de cómo va sonando la, la música. Además, nos muestra lo que es el álbum en la parte superior. Si nosotros tocamos, accedemos directamente a la aplicación. Si dejamos presionando, nos accede a la información de, de la canción, la línea de tiempo, el álbum y los controles multimedia, con nosotros podemos aquí interactuar. Por lo tanto, si nosotros estuviésemos haciendo uso de alguna otra aplicación, llámese, por ejemplo, correo electrónico, se dan cuenta, aquí podemos nosotros visualizarlo y podemos acceder a él, a esos controles, sin mayor problema. Por ejemplo, podemos tener notas, ¿no? Cualquiera de ellos, regresamos y los controles aquí. Si nosotros desplazamos, podemos cerrarlo, como ven, para que se visualice o no en la isla dinámica. Ahora, si nosotros colocamos, por ejemplo, en el reloj, vamos aquí, y colocamos un temporizador, ¿no? Pongamos de 15 minutos. Nos salimos y se dan cuenta, aquí en la parte superior ya tenemos un elemento visual, que es el reproductor y además el temporizador. Entonces, nosotros podemos estar moviéndonos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a alguna otra función, por ejemplo, vamos a entrar a mapas, ¿no? Entonces, aquí en mapas, nosotros podemos seguir utilizándolo, podemos acceder al temporizador, podemos acceder al reproductor. Nos vuelve a mostrar aquí el temporizador, podemos quitarlo, colocarlo, como ven. Si nos regresamos a los mapas, podemos acceder sin ningún problema a todas estas funciones. Por ejemplo, ahí yo lo deslizo, y estoy visualizando el temporizador. Lo deslizo, se quita. Volvemos a pasar al reproductor. Ingresamos acá, lo dejamos presionado. Podemos acceder a esa información. Podemos pausar la música. Podemos acceder nuevamente aquí. Y todo esto, pues básicamente lo que hacemos es mostrarnos ciertas aplicaciones que están trabajando en segundo plano. Y podemos, en lugar de ingresar a la aplicación y salirnos de lo que estemos haciendo en ese momento, podemos estarlo visualizando de una manera rápida. Básicamente tiene una función como si fuese un widget, ¿de acuerdo? Bueno, la isla dinámica, además de lo que ustedes ya vieron, que básicamente es un widget que nos permite visualizar cierta información y aplicaciones que tengamos trabajando en segundo plano que sean compatibles con la isla dinámica. Por ejemplo, tenemos el tema de llamadas. Vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Por ejemplo, si marcamos nosotros y nos salimos, aquí ustedes pueden ver que se empieza a visualizar aquí el tiempo de llamada y además lo que nosotros tenemos. Podemos acceder a los controles para colgar o, como lo han visto en las otras aplicaciones, entrar directamente a la aplicación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de igual forma, si nosotros lo ponemos a cargar, aquí nos va a aparecer la animación de carga, ya sea con el cargador con cable o con los cargadores inalámbricos o, pues sí, básicamente lo que es la carga, ¿de acuerdo? Entre otras notificaciones o aplicaciones que hacen uso, que nos indica Apple, tenemos, bueno, como ya vieron, las llamadas entrantes o salientes, cuando nosotros conectamos o desconectamos los AirPods del dispositivo, tenemos también lo que es el Face ID, el Apple Pay, AirDrop, cuando desbloquean lo que es el Apple Watch, la batería, como les comenté, el tema de cargado, interacciones del NFC, lo que es AirPlay, el modo de vibración o timbre, como ustedes ya lo vieron, entre otras aplicaciones más, el temporizador, reproductores de música, etcétera. Bueno, ahora pasemos al apartado de rendimiento, en el tema de juegos, ustedes van a poder ver ahorita, ya posteriormente yo les haré un comparativo de otro dispositivo que tengo, que es el Samsung Galaxy Z Flip 4, para que ustedes puedan ver, bueno, los tiempos de carga, la calidad de los gráficos, el rendimiento, obviamente, pues el iPhone está más que preparado para todo este tipo de contenido, ya que, pues, el procesador con el que contamos, que es el A16 Bionic, pues es de, pues, los tope de gama, ¿no? Entonces, como pueden ver, bueno, tenemos una pantalla, pues es muy, muy buena, muy nítida, los colores son muy vívidos, el brillo, pues es bastante bueno, vamos a hacer una pequeña prueba, para que ustedes puedan ver, los tiempos de carga, este, pues los gráficos, cuál es la fluidez al momento de jugar, digo, la verdad, digo, comparándolo con los otros dispositivos, bueno, el agarre es exactamente el mismo que las versiones anteriores de iPhone, hablando del 11, del 12 en adelante, 12, 13 y 14, tenemos exactamente lo mismo, como pueden ver, es bastante, bastante fluido, se nota la adaptación de la pantalla a los, hasta los 120 Hz, vean cómo funciona sin problemas, vean la fluidez con la que nosotros podemos estar jugando, perdonarán, pero, estoy un poco manco, pero pueden ver, vean, vean, vean ese detalle y esa fluidez con la que nosotros podemos estar jugando, y no tenemos ningún problema de saltos o que tengamos pérdidas de frames al jugar, si pueden ver, no se ralentiza en ningún momento, y es una delicia estar jugando con el iPhone, digo, ahorita que, pues, llevamos muy poco jugando, si ya se siente cómo se empieza a calentar, pero bueno, este juego, pues, si tiene, hasta cierto punto, pues, un alto consumo de gráficos, por lo cual, pues, se espera, ¿no?, que nosotros, pues, si presentemos un, un calentamiento en el, en el dispositivo, pueden ver la, la fluidez con la que uno puede estar jugando, y se disfruta bastante, bastante, este tipo de juegos, ¿de acuerdo?, muy bien, aquí ya, ya hemos terminado el juego, terminemos la partida, para no dejar al equipo ahí, y, pues, la verdad, digo, sí, 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 está caliente, pero no es así que digas, uy, está hirviendo, ¿no?, la verdad, está bastante, bastante bien, el rendimiento que nos da, y el hecho de que el dispositivo no se sobrecaliente tanto, nos habla de, pues, un diseño optimizado, ¿no?, para sacar el mayor rendimiento al dispositivo, sin hacer un deterioro, pues, por las altas temperaturas, ¿de acuerdo?, vamos a probar otro juego, tenemos aquí el Asphalt, que es otro juego que también es de, pues, unos gráficos bastante pesados, y que, pues, sí requieren dispositivos, para, por lo menos, poderlo jugar de una manera agradable, si, este, pues, sí necesitamos de un dispositivo, pues, de una, de una muy buena gama, ¿no?, vamos a ver, tenemos una pequeña prueba nada más, para que ustedes puedan verlo en acción, como vieron, el tiempo de carga del juego fue muy rápido, no lo tenía yo, este, en segundo plano, entonces, pueden ver la fluidez de los gráficos, vean la calidad, los colores, creo que se pueden apreciar bien en cámara, pero pueden ver la fluidez con la que se juega, si se dan cuenta, no tiene tirones, vean esa fluidez, de los gráficos, como pueden ver, no tenemos ninguna pérdida de fotogramas, no se ve algún tirón, vean, la verdad es que es una delicia poder jugar con tanta fluidez, sobre todo un juego que, pues, básicamente, el hecho de que tengas algún tirón, o pierdas fotogramas, puede implicar que pierdas una carrera, ¿no?, miren, ahí ya, me notificó mi temporizador que teníamos, como ven, a pesar de que seguía la aplicación en segundo plano, digo, no, es muy pesada, pero bueno, el hecho de que la notificación saliera ahí, pues no, no tuvimos algún problema que, que el dispositivo, pues, nos, se nos trabara, ¿no?, al momento de recibir esa notificación, como con algunos nos, nos podría, este, pasar, y como ven, pues, bastante fluido, en cuanto a temperatura, la verdad es que se siente, pues, normal, ¿no?, para el tipo de juego que, que estamos nosotros, ejecutando en este momento, y yo creo que, cumple bastante bien, en el apartado de, videojuegos, bien, aquí ya hemos terminado, ¿qué opinan?, la verdad es que el rendimiento es bastante bueno, es, es el esperado para un terminal, pues, de gama alta, un terminal premium, el tope de gama de la marca, digo, no creo que esperáramos un rendimiento menor, pues, ni por la calidad, ni el precio del dispositivo, ¿de acuerdo?, muy bien, ahora tenemos el apartado, pues, de audio, ¿no?, pues, como les comentaba yo, son altavoces estéreo, tenemos uno, en la parte inferior, y otro en la parte superior frontal, vamos a poner, pues, algún, alguna pista de audio, vamos a ver, que tenemos por aquí, vamos a ver, para que ustedes puedan escuchar, vamos a tapar aquí, para que puedan escuchar el frontal, la calidad del audio es excelente, no tenemos distorsión, la verdad es que los graves, los agudos, suenan muy, muy bien, y, pues, digo, como lo comento, en el revisado, pues, es lo esperado, de, pues, básicamente, de una marca como Apple, ¿no? Ahora, como les comentaba yo, con el tema de la batería, pues, como les comento, el iPhone, nos puede estar presentando, un rendimiento, sin mayor inconveniente, de todo un día, de uso, de acuerdo, aún a pesar de tener, el always on display, si, obviamente, si ustedes están, pues, jugando videojuegos, reproduciendo música, viendo videos, o reproduciendo, básicamente, contenido multimedia, o tomando fotografías, y demás, pues, sí, obviamente, el rendimiento, va a bajar, el, bueno, la duración de la batería, ¿no? va a disminuir, pero, pues, en un uso, pues, normal, del día a día, sin problema, una sola carga, nos va a rendir, para todo el día, y con la carga rápida, de 20 watts, si bien es cierto, no es la más rápida, del mercado, ya que, bueno, ya tenemos carga, hasta de 65 watts, pues, una carga de 30 minutos, con los 20 watts, nos podría estar dando, pues, alrededor del 60% de batería, por lo cual, bueno, es bastante aceptable, ya que si, pues, en algún momento, olvidaste cargarlo, y, pues, tienes poca batería, pues, tú lo pones a cargar en media hora, bueno, ya, ya podrías estar teniendo, por lo menos, unas buenas horas de uso, ahora vamos al apartado fotográfico, bueno, como les comentaba, el sensor principal, de la cámara del iPhone, estamos hablando, que nos puede tomar fotografías, de hasta 48 megapíxeles, obviamente, comparado a esos 48 con otras marcas, podremos estar hablando, de que quizás sea, un poco inferior, pero considerando, que Apple siempre pone, mucha calidad, en sus sensores fotográficos, la verdad, es que esos 48 píxeles, pues, son muy disfrutables, en el uso del día a día, sin la necesidad, bueno, de esos, a lo mejor, 100 megapíxeles, que nos pueden ofrecer, otras marcas, yo creo que los 45 cumple, y la verdad, es que, la calidad fotográfica, y de video, se pueden disfrutar bastante, ahorita, les voy a estar poniendo, unos ejemplos, de fotografías, y videos, que, que tomé, con sus diferentes, modos, pues, básicamente, lo que es la fotografía, bueno, como pueden ver, tenemos aquí, lo que es el, ultra gran angular, tenemos aquí, el zoom, hasta, por, 3x, que la verdad, pues, funciona, bastante, bastante bien, en el apartado de video, bueno, se hicieron pruebas, en el uso, pues, del video, grabación de video normal, en el modo cine, que tenemos aquí, vamos a ver, donde lo tenemos, modo cine, también se hizo pruebas, en el modo cine, y, pues, haciendo uso, de la cámara lenta, y la cámara rápida, además, pues, se puso a prueba, lo que es, la estabilización, de, de video, ya que, bueno, nosotros, al momento de, de grabar el video, bueno, tenemos la, la opción de, utilizar la estabilización, pues, normal, o, tenemos la opción, del modo acción, lo cual, pues, nos, nos, nos ayuda a tener, una estabilización, de video mayor, a la que nos puede, eh, proporcionar, pues, digamos que, el, el modo normal, de acuerdo, entonces, pues, aquí vamos a mostrar, eh, todos, con lo que les comento, no, el, el material de, eh, fotográfico y de video, bien chicos, ahora vamos con el apartado fotográfico, aquí podemos ver, una fotografía tomada, con el ultra gran angular, como podemos ver, eh, la imagen tiene, muy buenos colores, y mucha nitidez, en la, pues, en la escena, la verdad es que, eh, lo que son, eh, la calidad, los detalles, eh, la saturación de colores, está bastante bien lograda, eh, digo, la verdad es que, estos 12 megapíxeles, con la apertura f2.2, nos ofrecen, una calidad fotográfica, bastante superior, e incluso, más que su anterior modelo, en el, el, el iPhone 13 Pro Max, de acuerdo, ahora vamos con, otro ejemplo, en el cual, bueno, hacemos uso, de, el gran angular, el módulo principal, eh, como pueden ver, el detalle, es incluso mayor, pero se sigue respetando, esa saturación de colores, los contrastes de la imagen, esa ganancia de luz, y, eh, en los, digamos, momentos, o lugares, donde haya, eh, mucho, eh, pues, zonas oscuras, se tiene una ganancia de colores, muy buena, en comparación, a sus versiones anteriores, esta fotografía, está tomada, no a los 48 megapíxeles, está tomada, únicamente, a 12, para hacer un comparativo, exactamente, en las mismas, circunstancias, de acuerdo, ahora, vamos, a, la siguiente toma, en este, estamos haciendo uso, del teleobjetivo, a 2x, de igual forma, en 12 megapíxeles, como pueden ver, eh, se alcanza a apreciar, con mayor detalle, eh, los elementos, el enfoque, a, en los elementos principales, es, bastante bueno, ya que, como pueden ver, hay cierta difuminación, en los elementos traseros, los cuales no, no enfoca, lo cual nos permite, tener a cuadro, pues, la, lo que nosotros necesitamos, no, ese, eh, mayor detalle, y seguimos presentando, una muy buena iluminación, en lo que es, la fotografía, ahora bien, vamos a, eh, mostrar ahora, una, eh, fotografía tomada, con el teleobjetivo, pero a 3x, de igual manera, en 12 megapíxeles, como pueden ver, bueno, seguimos contando, con el mismo detalle, que en las fotografías anteriores, obviamente, al ser un, eh, zoom de 3x, eh, con, eh, pues no digital, sino físico, eh, pues, la verdad, es que, eh, estas fotografías, se logran, eh, manteniendo, toda esa calidad de colores, eh, pues, esa cantidad de luz, eh, que nos deja, el sensor, eh, f 2.8, es excelente, no tenemos pre de calidad, no tenemos ruido en la imagen, y tenemos unos colores, muy, muy vívidos, de acuerdo, ahora vamos con, otra fotografía, esta, bueno, ya haciendo, el modo, eh, pues, podríamos llamarlo, el modo retrato, de acuerdo, como ven, podemos enfocar muy bien, lo que es la, flor, y se ve con mucho detalle, esas texturas, los colores, no se distorsionan, traemos, esa misma, eh, gama de colores, que en las fotografías anteriores, y el difuminado de la parte de atrás, eh, hace que sea muy exquisita, esta fotografía, ya que, no importa en cual de los modos, nos encontremos, eh, la calidad fotográfica, es exactamente, la misma, en todos, estos ejemplos, ahora vamos, a otros, ejemplos fotográficos, haciendo uso de esto mismo, eh, como podemos ver, bueno, en este caso, es en una misma zona, ya, en lo que es la iluminación, empieza a bajar un poco, obviamente por la, por la hora, y vamos a hacer uso de lo mismo, de, en esta ocasión es, el ultra gran angular, de ahí iremos, eh, cambiando, eh, el acercamiento, pasando del ultra gran angular, ahora al angular, o, si, el gran angular, perdón, y posterior a ello, como pueden ver, seguimos manteniendo, esa gama de colores, eh, lo que es, la, las sombras que se proyectan, en los árboles, eh, si le generan, hay un poco de ruido, al tratar de enfocar, pero, pues, nada grave, no, lo normal esperado, eh, pues, en esta condición, de luz media, de ahí, vamos a ser, eh, ya empezar con los teleobjetivos, aquí a 2x, se, como pueden ver, se mantiene exactamente, lo mismo, los colores son, aún siguen siendo, muy vívidos, no tan saturados, empiezan a ver, un poco más pálidos, pero, por lo mismo, de la iluminación, de acuerdo, lo mismo, el detalle en los árboles, ya con la oscuridad, pues, tiene ahí un poco de ruido, ya que trata de compensar, precisamente, esas sombras oscuras, ahora, haremos, ya, eh, el acercamiento, a, el, bueno, en 3x, como pueden ver, eh, ya, al momento de acercarnos, a, la parte de los árboles, que era la que se notaba, más oscura, ya se ve mucho mejor, más claro, ya tiene esa compensación, de luz, esperada, eh, para que podamos, bueno, tener una mejor calidad, con este acercamiento, de acuerdo, ahora, tenemos, eh, lo que es un zoom, a 9x, aquí ya tenemos, un zoom digital, eh, a pesar de ello, la calidad, sigue siendo muy buena, eh, lo que se espera, o lo que se ve aquí, es que, eh, la captación de luz, mejoró bastante, a pesar de que hay elementos, que podrían provocarle, un poco de ruido, a la fotografía, de acuerdo, bien, ahora vamos con los mismos ejemplos, de las mismas zonas, pero ahora, en condiciones de poca luz, de igual forma, como en un inicio, tenemos aquí el ultra gran angular, lo cual, pues, deja, una muy buena calidad fotográfica, considerando la obra, eh, la poca luz natural, y mucha luz artificial, pero si tiene ya mucho ruido, la fotografía, en los espacios oscuros, se ve exactamente igual, en la toma, del gran angular, pero, al acercarnos un poco más, al elemento, que queremos fotografiar, la compensación, de iluminación, la saturación del color, eh, mejora, en comparación, pero, las zonas oscuras, pues, si le cuesta, un poco de trabajo, compensar las sombras, vamos ahora, eh, ya con, el acercamiento, en, eh, 2x, aquí, eh, pues, ya le, si le empieza a costar, un poco de trabajo, ya que son demasiados elementos, y como no hay una iluminación principal, en alguno de ellos, eh, sale la imagen difusa, un poco borrosa, ya que, el objetivo no logra, eh, distinguir, que elementos, necesite enfocar, vamos ahora, al acercamiento, con, eh, el objetivo de 3x, el resultado es, mmm, parecido al anterior, si no es que un poco peor, si se dan cuenta, le cuesta trabajo enfocar, saber que elemento, nosotros le estamos, este, esto es, sin flash, ¿no? estamos grabando con la, con la luz que nos, que nos da, la, la iluminación, este, pues, que hay en, en el entorno, ¿no? y también le cuesta un poco de trabajo, ahora, vamos a, el tema del zoom, la misma situación, podemos ver aquí, eh, empieza a haber un poco de ruido, en la fotografía, tenemos también lo que es el, aquí el ultra, el ultra gran angular, eh, los elementos, se logran distinguir bien, pero con ruido, la compensación, igual de las sombras, le cuesta un poco de trabajo, quizá, la combinación de la luz natural, con la poca luz ambiente, le empieza a dificultar, como en los anteriores, el enfoque, al tratar de jalar más luz, pero, pues, la calidad sigue siendo, la esperada, ¿de acuerdo? ahora vamos a mostrar un ejemplo, en la misma zona, pero, ya haciendo el uso, de los teleobjetivos, el primero, como venimos mostrando, es el de 2X, también podemos apreciar, un poco, de ruido, en las partes, más iluminadas, de, la fotografía, pero, al momento, de que ya, el elemento, se centra, tiene mayor ganancia, de iluminación, que en las fotografías anteriores, lo mismo, va a suceder, con, las fotografías tomadas, con el teleobjetivo, a 3X, la misma ganancia, de luz, es la esperada, ya podemos, digamos, que, el lente, se enfoca más, pero, obviamente, aquí, la zona, es la que se está enfocando, tiene mayor iluminación, que toda la que, se está fotografiando, en el ultra gran angular, y en el gran angular, ahora, haremos, uso, bueno, voy a mostrarle, unos ejemplos, de fotos, de dos fotografías tomadas, ya, lo que es, en el modo retrato, como pueden ver, estamos haciendo, dos enfoques diferentes, el primero, donde se muestra, el enfoque, del objeto adelante, que es la pelota, y en el segundo, de la persona, si se dan cuenta, tenemos un desenfoque, del fondo, pero los elementos, importantes, tienen el enfoque, solicitado, e indicado, ahora vamos, con el video, aquí tenemos, una grabación, de video, normal, como podemos ver, ahora, tenemos, en cámara lenta, si se dan cuenta, la estabilización, la calidad, y la nitidez, del video, no se ven, afectadas, a pesar, del cambio, de modo, cámara lenta, ahora, tenemos, la cámara rápida, como la vieron, y, aquí tenemos, la grabación, bueno, con estabilización, normal, del video, como podemos ver, se logra bastante, y ahora, tenemos, estabilización, con el modo, acción, si se nota, una gran diferencia, en ambos modos, ahora, aquí tenemos, una grabación, con el, modo, cine, como pueden ver, se hace, un desenfoque, dinámico, que nos esperarías, de cada uno, de los elementos, según se necesita, según el plano, que se enfoca, aquí tenemos, una grabación, de video, ahora, lo mismo, en la noche, para que ustedes, puedan ver, que es lo que sucede, con los diferentes, modos, de enfoque, haciendo uso, también, lo mismo, del ultra gran angular, gran angular, del objetivo, por dos, y del objetivo, por tres, la verdad, es que comparándolo, con los videos, anteriores, tenemos un poco, de más ruido, en la grabación, bueno, la que estamos grabando, un video, con la cámara frontal, en condiciones, de poca luz, estamos haciendo, una prueba, usando, el, iPhone 14 Pro Max, muy bien, bueno, ahora, cuál es mi opinión, respecto al, iPhone 14 Pro Max, si bien es cierto, pues es un terminal, de gama alto, un terminal premium, el tope de gama, de la marca Apple, comparándolo, con su versión anterior, que es el, iPhone 13 Pro Max, si bien es cierto, tiene, pues, mejoras, en cuanto, al hardware, obviamente, un mejor procesador, mayor memoria, mejoras, en, en el apartado, pues, fotográfico, y de video, mejoras, en la calidad, de la pantalla, no, el tema, de tener un mayor brillo, combinado, con iOS 16, que nos permite, exprimir más temas, como la isla dinámica, todo, en conjunto, con, pues, su duración de batería, el rendimiento, en videojuegos, lo hace un terminal, bastante atractivo, pero, si tú ya tienes, la versión anterior, del 13 Pro Max, el salto, para esta versión, pues, a menos que quieras tener, pues, lo último, en tecnología, es altamente recomendado, ¿no? Si, vale la pena, pero, si eres una persona, pues, de un uso moderado, de esas funciones, que básicamente, son las que lo definen, de una versión a otra, no vale la pena el cambio, ya que, pues, todo, todas las aplicaciones, y funciones generales, los vas a tener, en ambos dispositivos, si bien es cierto, la interacción, con la isla dinámica, pues, no la vas a tener, en ese aspecto, con, las versiones anteriores, la verdad, es que no lo vas a extrañar, ¿no? No es totalmente necesario, ahora, a nivel fotografía, a menos que te dediques, al apartado fotográfico, que en verdad, pues, tú requieras mejorar, esa calidad, o la de tus videos, pues, obviamente, así te merece el cambio, y si no, con las cámaras, que manejan 13 Pro Max, cumplen bastante bien, la estabilización óptica, el modo cine, también es muy bueno, no estoy muy seguro, si el anterior, trae el modo acción, pero, a nivel de software, la verdad es, y hardware, cumple muy bien, la versión anterior, ya si tú te encuentras, en el iPhone 12, u 11, pues, si merece la pena, que te actualices, ya que, pues, vas a disfrutar, y vas a sentir, un gran cambio, de una versión, a otra, lo vale, si lo vale, es un gran terminal, eh, que yo he probado, desde las versiones, del iPhone 3 GS, en adelante, y si se ha notado, un gran cambio, y por la marca, hay ciertas funciones, que otros fabricantes, en plataformas, como Android, pues, si han traído, esas funciones, mucho antes, pero sabemos, que Apple, cuando ya trae una función, a pesar de que, todos los demás, ya lo hayan implementado, lo hace, pues, de una mejor manera, podríamos llamarlo, pues, de una manera, más probada, o más pulida, o más adaptada, para su segmento, de mercado, no, la ventaja de un iPhone, pues, básicamente, es que tú lo tomas, y puedes empezar, a trabajar con él, sin mayores configuraciones, sin mayores complicaciones, ¿no? A diferencia con Android, que bueno, si bien es cierto, muchos fabricantes, han pulido sus interfaces, sus launchers, pues, es más complicado, ¿no? Entonces, va dirigido para un segmento, en el cual, pues, es básicamente, tomar y usar, y, pues, lo recomiendo, ¿no? Si ustedes son asidos a la marca, pueden actualizar, si a ustedes les gusta, estar a lo último en tecnología, es una muy buena elección, y si no, pues, y quieres darte el gusto, adelante, la verdad, lo vale, es un terminal muy bueno, de muy buena calidad, y bueno, la verdad es que son muy duraderos, su precio, a lo largo del tiempo, en el mercado, se mantiene, casi no se deprecian, y, pues, si tú cuentas con el Apple, si se lo adquieres, bueno, tienes la ventaja, de que, pues, se te llega a caer, se te daña la pantalla, las cámaras, o la batería, la batería, tú puedes ir, y puedes hacer el reemplazo de la batería, siempre y cuando esté, por debajo del 80%, totalmente gratis, si cuentas con el Apple Care, de igual forma, si tú lo dañas, se te maltrata, se te cae, ya no enciende, lo que le haya pasado, tú puedes, con el Apple Care Plus, si tú lo tienes, pues, pagas, este, pues, una módica cantidad, y te reemplazan, o te reparan el dispositivo, según sea el daño, eso, la verdad, es una gran confianza con la marca, que yo lo he utilizado, en otras ocasiones, muy bien chicos, díganme qué les pareció, espero que les haya gustado el video, que hayan disfrutado el review, que les haya ayudado, pues, poco o mucho, a lo mejor, a tomar alguna decisión, de si es el terminal, pues, que a ustedes les convence, de acuerdo a sus características, y a las funciones, que nos ofrece, si vale la pena, como yo lo comenté, en el review, actualizar de la versión, que ustedes puedan tener de iPhone, o pasarse, de Android a Apple, de acuerdo chicos, recuerden que, si el video les gustó, dejen su like, suscríbanse, y activen la campanita, para que estén al frente, de los nuevos videos, recuerden, con sus likes, podemos, pues, el algoritmo de YouTube, nos puede estar recomendando, a más gente, y la comunidad, puede seguir creciendo más, de acuerdo chicos, y bueno, les agradezco mucho a todos, nos vemos en el próximo video, de donde se me cuidan, nos vemos, bye bye, 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 bye bye,